Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a VitoNews, la sección de noticias del canal. ¡Comencemos! Este 13 de julio del 2016 que pasó, todos recibimos un pequeño mensaje de Kaban, la cual desató una ola de ira de parte de los jugadores de este juego que es Marvel Bateria de Superhéroes. El mensaje titulaba, Ajustes en Sinergias y Maestrías. Y bueno, yo la iré leyendo y a medida que avanzo les diré mi opinión acerca de esto. ¡Comencemos! ¡Saludos, aspirantes! El 26 de julio vamos a renovar el funcionamiento de las sinergias y maestrías. Todos leímos esto y fue como que, oh oh, Kaban nos viene a chingar nuevamente. Ambas fueron concebidas para que los jugadores potenciaran aún más su equipo de luchadores, no para que los usuarios creasen una suerte de combinación imprescindible si, según ellos, se quiere tener éxito en el juego. Sin embargo, es precisamente lo que ha ocurrido con la sinergia líder y la maestría voluntad. La próxima actualización se encargará de restaurar el valor estratégico del juego. Cubrirse de ataques sin recibir ningún daño ha derribado en que los jugadores se centren demasiado en usar personajes que pueden activar la sinergia ya mencionada, o sea, la sinergia líder. Seguir en esta situación también nos habría obligado a ajustar la dificultad de los contenidos futuros, que habrían sido casi imposibles de superar para los jugadores que no tuvieran estos luchadores. Son estas las razones que nos han llevado a eliminar esta sinergia. Sin embargo, vamos a añadir otras nuevas y a establecer un mínimo de 3 sinergias por cada personaje de 4 estrellas o superior. Y bueno, con esto fue un prácticamente chau bloqueo cero. Kaban lo está eliminando, porque seamos sinceros, casi todos los players, o sea, los jugadores, exageraban con esto. Que bloqueo cero para gesta, que bloqueo cero para guerra, que bloqueo cero para las misiones normales, misiones especiales, etc. Para todos usaba el bloqueo cero, y eso hacía que los players se desesperaran por conseguir estos personajes para activar la sinergia líder. O sea, lo sentían imprescindible, que no podían hacer nada sin bloqueo cero. Ojo, solo digo algunos por no decir la mayoría. Continuemos. Debido a que algunos habéis invertido exclusivamente en los personajes necesarios para activar esta sinergia, vamos a ajustar su valor de venta de modo que, desde el 26 de julio del 10 de agosto, recuperaréis todos los catalizadores básicos y de clase de 4 estrellas, cuando vendáis los siguientes personajes de 4 estrellas. Doctor Extraño, Rayo Negro, Magneto, Máquina de Guerra, Bruja Escarlata, Cíclope, Cíclope Equipo Azul, Tormenta y Hawkeye. Claro que van. Estamos idiotas como para vender a Cíclope. Personaje el cual solo podemos conseguir en el reino de leyendas. Claro, me parece lógico. En serio, no sé qué se les cruzó en la cabeza al poner esto. Al menos que lo incluyan los cristales premium que no lo creo. Otro punto es el oro invertido, ya que solo nos devolverán los catalizadores. Se ha invertido mucho oro e iso y sería bueno que si van a hacer una devolución que la hagan completa, ¿no? Sigamos. Por su parte, la maestría de voluntad ha causado incluso mayor impacto, pues los personajes que dependen de generar desventajas son ahora vistos como inservibles en modos PvP, como las arenas o las guerras de alianza. Para solucionarlo, voluntad ya no otorgará una carga de regeneración por desventaja, sino que solo se aplicará una por cada tipo de desventaja. De esta forma, los personajes que inflinjan varias cargas de la misma desventaja no verán tan mermada su efectividad. Somos conscientes de que voluntad es una de las maestrías más populares, por lo que las runas que hayáis gastado en ella antes del 13 de julio os verán de vueltas alrededor del 27 de julio y, además, obtendréis un objeto para recuperar puntos de maestría. Bien, bien, excelente. Este punto lo veo muy bien, ya que nos devolverán nuestras runas invertidas y, en cuanto al talento o voluntad, me parece muy bien que lo arreglen. A mí solo me afectaba con los que dejaban una hemorragia no tan buena como Wolverine o Pantera Negra. Ahora, la maestría de voluntad solo curará por efecto negativo por clase. O sea que si dejabas 7 hemorragias, solamente va a curar una. Y si dejas, por ejemplo, una hemorragia, una demolición, una debilidad, entonces va a curar la estrés porque, como dice aquí, la regeneración será por cada clase de efecto negativo. Por último, os hemos otorgado un catalizador básico de 4 estrellas como muestra de agradecimiento por vuestra paciencia y apoyo. Para saber más acerca de los futuros cambios en las sinergias y maestrías, visitad nuestro blog. Y bueno, el catalizador fue para tratar de no enojar a los players, pero al parecer no funcionó con la mayoría. En mi opinión, sinceramente, y yo lo veo bien, está bien que hagan cambios así el juego no se hace aburrido. Todos se mantienen en cambio, hasta la misma vida. Por otra parte, Caban hace esto para ganar más dinero, al ver que todos estaban con su bloqueo cero y casi no ocupaban orbes ni resurrectores, pues dijeron, órale, esto no nos está funcionando. Necesitamos que le bajen vida a la gente, así gastan sus recursos y recurrirán a comprar runas. Pues gente, esto no es para que se enojen. Caban es una empresa y necesita dinero, como cualquier otra empresa normal. Si no hay dinero, pues no habrá juego, así de simple. También me he enterado de que habrán nuevas maestrías. Habrán muchos más cambios en maestrías ya existentes, pero de eso les hablaré en un próximo video. Por ahora es todo de mi parte y recuerden que les estaré informando. Soy Vito González y esto fue Vito News. Nos vemos en un próximo video.